7, 6, 5, 4, se vienen los fuegos artificiales, la pintana 2012 acá en NBC Televisión Chile, Navidad 2012. ¡Gracias! 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 ¡Que van a un poco de tanta locas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Mira Jairo, mira Jairo Jairo Saca después, ¿la apolo? No, quiero sacarte ¡Muente, extrao para el pizarro! La espacabana ¡Gracias! ¡La espacabana! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Gracias, siempre vamos a ver si la le— ¡Vamos a ver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Ahi esta la estufa Cacá Jairo ¡Suscríbete! 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 ¡Están tirando la más grande ahora! ¡Suscríbete! ¡Sí, a la más grande ya! ¡Uh, ahí va! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Argamos! ¡Argamos! ¡Ah, ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no.